Bueno, después de reírnos un rato, arrancamos con el momento foodie del día. Bienvenido, Franco Gione. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y los presentamos a Franco para contarles acerca de Bros. Contanos un poquito de qué se trata Bros Comedor y dónde queda. Bien, Bros Comedor es un restaurante que se encuentra en el centro de la ciudad, en el centro de Córdoba. Estamos por 27 de abril, 568, entre Arturo Mevas y La Cañada, bien enfrente del Paseo Sobre Monte. Bien, pero no está fácil de descubrir porque está más arriba, digamos. Exactamente, estamos en un segundo piso, todo vidriado, frente al paseo, de ahí se ven las vistas hermosas, y no es tan fácil encontrarlo desde la calle, es un poco a propósito, pero sí es muy fácil encontrarnos en redes y llegar a nosotros. Bueno, pero Bros Comedor, además, hablando de redes, dice comida joven y dinámica. ¿Qué significa comida joven y dinámica? Significa mucho y no significa nada en sí, digamos. Básicamente lo que nosotros buscamos hacer es algo que no nos atea nada. No queremos, nos especializamos en tal o cual tipo de cocina, sino que somos libres y creamos un poco en base al producto, en base a las referencias y en base a las ganas de lo que tenemos de cocinar. ¿De lo que tienen de cocina ustedes y lo que quiere por ahí comer el cliente? El cliente, exactamente. Y dinámica porque va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Nos aburrimos muy rápido, tratamos de hacer un lugar distinto y entonces en esa dinámica vamos cambiando los platitos constantemente. Podés ir hoy y mañana a lo mejor ya hay un plato que no está más, o hay un plato nuevo, o cambiamos la mitad de la carta. Sucede un poco así. Bien, o sea que si yo por ahí voy a recomendar algo del boca en boca, ustedes llegamos y hay otro producto a lo mejor que me sorprende, distinto. Hay un montón de productos. Hay para todos los gustos y para todo tipo de paladar, digamos. También tiene un par de particularidades y es como nosotros estructuramos la carta, pero siempre hay un montón de opciones. ¿Cómo es la carta? La carta se estructura en platos pequeños, platos medianos y platos dulces. Los pequeños son más chicos que una entrada y los medianos son más chicos que un principal. La idea en esta búsqueda del comedor es de hacer una mesa familiar, de compartir, de poner todo al medio y probar muchas cositas. Está bueno eso, porque viste que en algunos restaurantes te dicen, no, un plato para cada persona no se puede compartir platos. Bueno, en nuestro caso es todo lo opuesto. Nosotros los invitamos e insistimos en que prueben mucho y que picoten y que carancheen y que traten de probar la mayor cantidad de platitos entre varios. ¿Qué pasa? A veces hay gente clásica y que prefiere su plato y su trío de entrada principal y postre. Bueno, en esos casos también nuestro menú se adapta a ellos y pueden encontrar opciones de todos los gustos. Hay opciones más clásicas y hay opciones por ahí un poco más diferentes, un poco más modernas, un poco más rupturistas. ¿Y es posible satisfacer a todos los paladarios? Es decir, me especializo en pescado, en pastas, en carne. ¿Se puede abarcar todo? En nuestra experiencia básicamente sí. O sea, hemos tenido muy malas, muy buenas críticas y muy pocas personas nos han dicho que algo no les ha gustado, que algo está, que no era lo que esperaba. Tenemos mucha variedad de cosas. Entonces, por ahí vas a encontrar y vas a satisfacer todo. Si yo me siento en bros, ¿qué me recomendás vos como que para recorrer la carta y qué me recomendás para pedir así con un par de amigos? Con un par de amigos. Son cuatro amigos. Les recomiendo que pidan dos a tres platitos por persona. Bien. Que agarren varios de los pequeños como para hacer entradas. Ahí van a encontrar hongos rellenos, van a encontrar quesos, van a encontrar fiambres que hacemos nosotros de propia producción. Van a encontrar unas berenjenas que después vamos a andar mostrándolas. Y un montón de platos pequeños. Entonces arrancan con eso, piden cuatro, cinco, seis platitos de esos pequeños como para empezar la charla, para destapar un vino, para ponerse en clima. Es como la idea de la tapa europea, de ir de tapas. Tiene algo por ahí. Tiene algo por ahí y nos enfocamos, no nos enfocamos, pero sí lo tomamos como referencia. Bien. Nos gusta, hacemos, los platos son rápidos, entonces también es eso. Pero pidamos un poco y después volvemos a pedir y vamos metiéndonos en la dinámica y en base a cuánto queremos y lo que queremos comer, digamos. Bien. Y eso también permite que si no te gustó algo de un plato, no es que decimos, uy, me clavé con este plato y no... No, no va a pasar. No va a pasar. Aparte, los chicos en el salón son todos muy amables y van a escuchar qué es lo que no te gustó y vamos a tratar de resolver el problema. Vamos a cambiar el plato o lo que fuera para que estés totalmente satisfecho y no tengas eso de me clavé. Bien. ¿Y por qué Bross? Bross surge porque éramos tres socios en un principio que nos conocemos desde el Jardín de Infantes. El grupo de WhatsApp nuestro interno se llamaba Bross y al momento de... nosotros antes teníamos otro proyecto con el mismo nombre y al momento de ponerle nombre no nos salía nada y todo lo que encontrábamos era como presuntuoso y no nos identificaba. Llegó el día de, de largar con el primer evento y fue, bueno, no tenemos nombre. ¿Qué hacemos? Y bueno, somos Bross. Son Bross. Sí, de esa forma nos llamamos. Entonces fue un poco en joda, un poco en serio y terminó quedando. Pero al fin es un poco lo que nos identifica internamente a nosotros. Y en cuanto al marketing, la publicidad y lo que es como funciona en Córdoba, ¿va bien el nombre? Sí, va perfecto porque es un nombre que todo el mundo lo recuerda o por el videojuego de Mario o porque también está dentro de la jerga popular. Hoy mucha gente se dice Bross y demás. Entonces entra bien. No es una palabra en inglés que tenga una difícil pronunciación. Son cuatro letras. Es una palabra corta. Bueno, perfecto. Mirá, nos quedamos acá un poquito para que ustedes vean con alguna de las cositas que trajo Franco para cocinar. Por supuesto, lo vamos a esperar a Miguel Planes para armar el plato. Él dijo que quería berenjena. Acá tiene las berenjenas y el plato va a tener un poquito de eso. Franco, nosotros vamos a la pausa con un poco de música y ya ponemos manos a la obra. Adelante, adelante. Bueno, nos vemos en un ratito.